Cuando estés cansado de tus vanidades Cuando sientas frío y nadie te da calor Cuando solo tengas sabanas vacías Una compañía solo de ocasión Cuando te descubras las manos vacías Cuando el sol descansé y nadie te asombré Ya cuando el tiempo pase y la vida pese Cuando tus estrellas dejen de brillar Cuando se hace reje la vida y la muerte Cuando nos distingas entre el bien y el mal Cuando estés cansado, cuando es tanto vivido Cuando tu silencio se pueda escuchar Y cuando estés solo y desesperado Tal vez escuchando aquella canción Cuando estés vencido, cuando estés perdido Oh, te estaré esperando para amarte Una vez más 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 Una vez más